Los conceptos claves que tenemos que manejar acá son, del lado de la interfaz, ustedes deben manejar los conceptos de HTML, manejar lo que son hojas de estilo CSS, todos los eventos que pasan del lado del cliente van a ser manejados por Javascript, entonces ustedes deben aprender Javascript para poder manejar las cosas del lado del cliente. También es necesario que conozcan cómo es el funcionamiento de JQuery, que es una librería muy poderosa que facilita la utilización de Javascript. Además, también conocer JSON, que es del lado de la interfaz, pero también está en el lado de las comunicaciones. Todas las comunicaciones que se hacen entre cliente y servidor son a través del protocolo HTTP. Del lado del 4D, los conceptos que ustedes deben dominar son las etiquetas 4D, los comandos de 4D para la web y el dominio del método OnWebConnection. ¿Cómo funciona la comunicación entre cliente y servidor? Ustedes tienen de un lado, tienen el cliente web y el servidor web. ¿Quién es el cliente web? El cliente web puede ser el navegador Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, pero también puede ser una aplicación que se comunique por HTTP de un dispositivo móvil. Del lado del servidor web ustedes tienen a 4D. Entonces, ¿cómo funciona? Él hace una petición, el cliente web hace una petición que analiza el servidor web y el servidor web responde a esta petición. Es así de sencillo. El cliente hace una petición y el servidor responde de acuerdo a la petición que le hayan hecho. Entonces, al entrar en 4D, lo primero que tenemos que ver es las propiedades de la base. Entonces, hay muchas opciones, pero dado que este webinario web hace como 4D, vamos a enfocarnos en las tres principales, que son marcar la selección lanzar servidor web al iniciar, seleccionar el puerto que ustedes quieren utilizar. El puerto por defecto es el 80, pero si ustedes tienen otras aplicaciones corriendo en ese servidor, entonces lo pueden definir a otro puerto, puertos comunes para servir web, aparte del 80 está el 8080 o el 8081 o el 8085, a veces el 8000. Y lo otro que deben definir es la raíz HTML por defecto, donde va a estar todo, todas sus páginas web. Entonces, eso lo definen aquí en esta propiedad. A ver, para acceder a estas propiedades, ustedes van aquí al icono de propiedades de la base de datos, van aquí web y seleccionan las propiedades que ustedes quieren definir. ¿Cuál es la estructura de esta carpeta web? La carpeta web básicamente tendrá los archivos HTML, una carpeta donde ustedes almacenarán sus estilos CSS, otra carpeta donde ustedes guardarán sus imágenes o sus archivos de medios, puede ser sonido o PDF, una carpeta donde guardarán sus scripts JavaScript y los documentos HTML. Bueno, vamos a verlo acá. Esta es la estructura, pero ustedes pueden crear acá otra carpeta que diga PDF o otra carpeta donde deberán almacenar sus scripts, etc. Y así, sucesivamente. Como vimos, uno de los conceptos básicos que deben dominar es el tema de las etiquetas 4D. Hay varias etiquetas 4D. Arrancamos con 4D Text, que es para mostrar textos, variables, dentro del código HTML. 4D HTML que es para mostrar el código HTML dentro de HTML. Funciona muy parecido con el text. 4D Script que es para ejecutar métodos 4D en línea dentro del código HTML. 4D Include que es para incluir otras páginas HTML dentro de una página HTML. 4D If, 4D Else, 4D Else, If y 4D Enlux es para manejar condicionales dentro del código HTML. 4D Loop y 4D Enlux es para realizar bucles sobre selecciones de tablas, sobre arrays, o para ejecutar un método mientras se tenga una condición. 4D Text es el más utilizado de todos. Hay muchas formas de utilizar 4D Text. La primera que ustedes ven acá es para invocar un campo. El segundo es para invocar una variable de proceso. El tercero muestra cómo mostrar un elemento de una array. El cuarto ejecuta un comando de 4D. Y el quinto es similar, solo que pueden descubrir ustedes un comando de 4D pasando la tabla. Esta es la teoría. Más adelante vemos la práctica con función de cada una array. Si queremos ejecutar un método de 4D desde el código HTML, utilizamos 4D Script. La sintaxis es la siguiente. 4D Script, luego el nombre del método, y luego el parámetro. Es importante recordar que deben marcar la propiedad disponible usando etiquetas HTML de 4D, para que este método sea invocable desde el código HTML. 4D, los condicionales. Esta es la forma en que funcionan los condicionales. En este caso, estamos mostrando, bueno, el símbolo que queremos mostrar. Entonces, si el número de registros es mayor que cero, pues vamos a mostrar cuántos registros se encontraron en una búsqueda. Si no, pues muestra el texto, no se encontraron registros. Con 4D Libros, ustedes pueden realizar bucles sobre array, selecciones de tablas, y condicionales al estilo while en 4D. Si ustedes quieren hacer un bucle sobre una selección de la tabla, lo harán de esta forma. Esto hará que esa región se repita en su código HTML. Y acá estamos haciendo algo similar, pero para un array. Entonces, básicamente, como funcionan esas etiquetas 4D. Ustedes tienen ese código HTML. Acá tengo 4D script, que me va a crear el array. Y luego, una vez creado este array, hago el bucle sobre el array para que se ejecute todo el... para que me repita esta región tantas veces. Y el resultado, después de que se procesen las etiquetas, es este. Vamos a hacer la demostración. Demostración. Entonces, voy al código regiones.shtml. Entonces, es este código. Lo primero que hace es que llama al método wgetRegions. Entonces, me voy a 4D a ver el método wgetRegions. Vemos que el método tiene asignada la propiedad disponible usando etiquetas HTML, 4D y 4DH. Bien. ¿Qué hace esto? Define la variable atRegions. Luego, me trae todos los registros de país. Y luego, crea el array atRegions a partir de los valores únicos de continente. Entonces, una vez tengo, una vez tengo este array, realizo el bucle sobre ese array. Y, no ven que este es el archivo regiones.shtml. Si usted quiere invocar un archivo directamente por el nombre del archivo y ese archivo tiene etiquetas 4D, es necesario que la extensión sea .shtml. Y acá me generó mi archivo de regiones. Y si miro el código fuente, fíjense, pues, que me generó este código. Entonces, al procesar las etiquetas HTML de 4D, se pasó de esto a esto. Ustedes pueden llamar métodos desde una URL utilizando 4D Actions. Pueden ejecutar lo que ustedes quieran desde una URL. Cualquier método que ustedes le marquen la propiedad disponible usando etiquetas HTML de 4D, lo pueden invocar utilizando 4D Actions. Lo que sea, lo pueden ejecutar desde la web. Tengan eso muy presente porque hace, pues, que les da mucho poder de ejecutar su aplicación desde la web. ¿Cuál es la sintaxis? Pues, el nombre de su servidor, luego va a 4D Action y luego el método que ustedes quieren ejecutar. Cuando ustedes utilizan 4D Action, ustedes deben responder al final de ese método con uno de estos cinco comandos, WebSend File, WebSend Blog, WebSend Text, WebSend Row Data o WebSend HTTP Redirect. ¿Por qué? Porque ustedes deben darle una respuesta a su cliente web. Entonces, siempre deben terminar un método que comience con 4D Action, terminarlo con uno de estos cinco comandos. ¿Qué hace cada uno de ellos? WebSend File envía un texto, envía un archivo HTML y si ese archivo tiene etiquetas 4D, va a procesar esas etiquetas. WebSend Blog es para que ustedes envíen lo que ustedes quieran en un blog, ya sea una imagen, un archivo, un PDF, un archivo zip, cualquier tipo de documento que ustedes quieran enviar por la web, utilicen WebSend Blog. Es importante cuando utilicen WebSend Blog especificar el tipo NIME de ese archivo. WebSend Text sencillamente envía una respuesta en texto plano. WebSend Raw Data es para enviar respuestas en formato crudo de HTTP y WebSend HTTP Redirect es para redireccionar a otro URL, por ejemplo, para redireccionar a la página inicial de su servidor web. Entonces, acá tenemos 4D en acción, entonces, del lado 4D, este es el método que tenemos, método lista países, de la primera línea define unas variables de entrada y de salida, siempre deben definir ese par de variables, la razón es que en modo interpretado no es problema, pero en modo compilado exige que ustedes definan pesos 1 y pesos 0 o dólar 1 o dólar 0. Luego, creo una selección de registros, luego, ordeno esos registros y luego creo una variable que se llama b en un países y al final respondo con websend file y websend file les envío este archivo y este archivo piensen que no tiene la extensión shtml sino solamente html, sin embargo, sus etiquetas 4D serán procesadas y este archivo países es el archivo que yo envío y fíjense que invoca la variable que creé antes y va a hacer una un bucle sobre la tabla país vamos del lado 4D vamos a mirar el método lista países como ven tiene esta propiedad marcada se define esta parte se crea la selección se define el valor de esta variable y se envía este archivo ¿qué archivo es este? es este archivo que al final procesamos acá ven se queda esta lista en una forma muy fácil y muy rápida sin embargo tal vez ustedes no quieren tener unas urls que digan 4D action tal vez ustedes quieran tener unas urls personalizadas ahí es donde viene a trabajar el método onWebConnection onWebConnection ustedes pueden gestionar todo desde un solo lado este es un método de la base de datos donde ustedes pueden tener control total y manejo centralizado y esta es la forma que yo recomiendo para que ustedes manejen su web onWebConnection solicita seis parámetros el primero es la url que están solicitando desde el cliente el segundo es el encabezado http el encabezado de la comunicación http entre cliente y servidor luego el tercero es la dirección IP del cliente cuarto la dirección IP del servidor luego el usuario y la contraseña en caso de que ustedes activen el sistema de seguridad que viene incorporado dentro del servidor web acá nos vamos a enfocar en el manejo del primer parámetro la url solicitada entonces supongamos que les hacen una solicitud de lista de ciudades por país donde código de país es igual a ARG entonces vamos a analizar esta petición a partir de la barra del slash ese va a ser el parámetro pesos 1 y fíjense que funciona de manera similar a la concesión a 4DH donde creo una selección de países luego relaciono las ciudades que tiene ese país traigo las ciudades defino unas variables y luego envío un archivo él se centra en esta parte hace el case off mira que pesos 1 sea igual a lista de ciudades por país arroba y procede según la url vamos a mirar este demo entonces esta es una página más elaborada que tiene estilos CSS utiliza javascript utiliza jQuery utiliza JSON para hacer toda la comunicación entonces vamos a mirar acá cuando le doy clic a esta parte cuando le doy clic a un país él me trae los detalles de ese país me lo ubica en esta región esa es una región canvas es un elemento HTML5 utiliza esta rejilla es una rejilla que se llama jQuery y cuando le hago clic a un país va y me trae ¿cómo funciona? voy a activar el depurador de Chrome y voy a ver las peticiones acá estamos haciendo peticiones Ajax y si le doy clic a Brasil él me hace la siguiente petición a 4D me hace la petición detalles país y 4D me está respondiendo con código JSON cuando le hice la lista de ciudades por país 4D me ha respondido con este archivo de JSON bien vamos a hacer ¿qué sucede en el lado 4D? entonces voy a abrir el método la base de datos un web connection y voy a poner acá un trace y vamos a Chile ¿qué pasa acá? vamos a mirar los parámetros de un web connection me está pidiendo detalles país entonces voy a detalles país me hace la búsqueda la consulta acá porque le estoy pasando código de país CL fíjense que esa es una variable que mando desde la web que 4D interpreta le defino formato a población y luego le voy a enviar el archivo país JSON .html ¿qué contiene este archivo? país JSON .html es un archivo en JSON pero debo poner la extensión .html para que web se enfaicione correctamente que contiene etiquetas 4D le estoy pasando el nombre del país el nombre de la capital la variable población y la variable área y luego pues acá es cuando le envío el archivo entonces si se dan cuenta esta parte ya la hizo tengo que terminar aquí y ya me actualizo este pedazo para actualizar el otro pedazo de la lista de ciudades por país que se hace en una petición diferente entonces hace lo mismo luego llega a Watson File y cuando llega acá va a enviar este archivo que también está en JSON donde va a enviar va a procesar esas etiquetas esas etiquetas 4D y luego va a ser un bucle sobre la tabla ciudades y al final de ese bucle pues me va a generar toda la lista todo el archivo JSON entonces si revisamos lista de ciudades por país pues me genera este archivo y así pues puedo navegar tengo que quitar el trace y ver fácilmente y de forma rápida porque acá solamente estoy cargando ciertas regiones de la de mi página acá no vuelvo a traer toda la página sino que traigo pedacitos de información nada más eso hace que sea un sitio mucho más rápido bueno así concluimos la parte del nuevo servidor web los invito para que tengan más acerca de la web que vayan al knowledge base que vaya a nuestro doc center que está en castellano y bueno más adelante les pasaré el material de este webinario bueno realmente lo puedo hacer de una vez por acá lo voy a pasar acá por el por el chat ahí pueden mirar ambos ambos documentos las referencias y pues mire un momento las referencias y mientras tanto yo voy mirando las preguntas que me están haciendo en el panel de preguntas y respuestas ¿qué seguridad puede implementarse para que no se discuten rutinas del navegador porque creo de comandos? bueno pues lo primero es habilitar acá qué métodos quiere uno activar es decir no todos los métodos están disponibles para que se ejecuten por para que se ejecuten por web solamente los que ustedes marquen acá ahora ¿qué seguridad puede implementarse para que no se ejecuten? bueno de pronto ustedes quieren que algunos que algunas personas tengan acceso a eso pero que no todo el mundo ese es un tema más avanzado esto va en el tema de on web authentication que es otro método de la base de datos el método on web authentication ustedes lo pueden utilizar para restringir según el usuario según el usuario la contraseña que tenga incluso eso es puede restringir por la IP es decir ustedes pueden tener que ciertos métodos solamente se ejecuten dentro de la red local entonces ustedes tienen una dirección IP externa pues pueden restringirle ese acceso el método on web authentication el fin es que si ustedes retornan en on web authentication digamos preso 0 igual false no permite que se ejecuten rutinas después el verifica si tiene permiso o no he tenido problemas con el caché de los navegadores porque no actualizan la información usado y también las etiquetas HTML para que no se guarde el caché y las refresque una forma es definir URLs únicas por ejemplo definir acá al frente de países define uno ID igual 1, 2, 3, 4 o bueno ID no sería uno bueno sino por ejemplo pueden ponerle red o incluso yo he visto unos que utilizan RND ¿qué quiere decir RND? utilizan un enlace aleatorio de random entonces esa es una forma a la que utiliza este parámetro adelante entonces él considerará que esa página es diferente bueno los invito a que haga más preguntas estoy seguro que esto no es un tema que sea muy sencillo de detectar en este momento así rápidamente ah bueno me están preguntando acá para integrar versión 13 en server con Wakanda se debe configurar a Wakanda sea algún manual como guía si se puede integrar 4D con Wakanda Wakanda maneja internamente Wakanda maneja internamente comunicación por JSON ustedes pueden hacerlo por REST o pueden hacerlo por RPC JSON como prefieran y pueden establecer una comunicación entre el servidor web de Wakanda y el servidor web de 4D o incluso pueden hacer una comunicación directamente desde Wakanda hacia 4D deberían crear unos servicios web en 4D cuando digo servicios web no me refiero a SOAP sino que me refiero a servicios como este que yo establecí acá este donde estoy trayendo volvamos aquí a digamos Suecia esta parte comunicación 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 a través de JSON es decir Wakanda maneja perfectamente JSON pueden utilizarlo de esa forma ¿verdad? si asisten al Summit en el Summit ya sea en Europa o ya sea en Estados Unidos en el Summit va a haber una conferencia acerca de cómo integrar 4D con Wakanda ¿verdad? bueno hay más preguntas bueno pues veo que todo ha quedado claro entonces ah sobre todo ¿cuál es la compatibilidad 4D con SQL? la compatibilidad de 4D con SQL pues bueno es una pregunta bastante abierta compatibilidad 4D con SQL 4D internamente tiene un servidor que utiliza SQL internamente es un servidor nuestro que es basado en SQL ahora si 4D se puede comunicar con otros entornos de bases de datos basados en SQL sí sí lo puede hacer a través de ODBC pueden comunicar sus sedes con bases de datos mi SQL o bases de datos SQL Server o Postgres u Oracle cualquier sistema de bases de datos que soporte ODBC puede ser accesible desde 4D el tema el tema de el tema de el tema registros vía web es tema de la charla pues como vieron ustedes se puede crear se pueden crear registros fácilmente desde 4D desde web a través de 4D Axon pero sí esto sería eso sería sí para otra charla vamos a hacer otra charla de cómo hacerlo a ver ese distinto 4D mono que remote sí es indistinto realmente ustedes pueden tener un servidor web dentro de una aplicación 4D mono puesto es decir se puede usar igual con 4D volume y con 4D remote sí lo único que tienen que hacer es que deben añadir la licencia del servidor web a su licencia de 4D volume desktop en el link sí en el link está el ejemplo en la base ok se puede usar igual 4D volume incluso desde 4D server sí entonces ah bueno voy a responder acá una pregunta por el chat a ver a ver en sal bueno pues no siendo más les agradezco muchísimo por su asistencia y esperamos hacer otro webinario pronto o y Gracias.